El verdadero amor no te hace sufrir ni te hace llorar Pero ni al tica me faltó decir de esas no El sabroso no engaña, el verdadero amor te lleva a un baile de infamosos y te salga a bailar esta cumbia Gándala conmigo y su presura es que no te merece, te dejo llorando, se ha ido feliz Tema para el Alex, César Romero, para Omar, Ramiro, Pris y Ross, para Jimmy, Pablito y el Fabián Que no te quería y no volveré a ti Toma la baila mi famosa Pipis, desde la Colonia, La Paz y su verde Matamoros ¡Vamosos! Que no te sufrir ni fuera el poder Gándala conmigo y su presura es que no te sufrir ni te hace llorar La baila mi famosa es que no te sufrir ni te hace llorar Que no te sufrir ni te hace llorar Que no te sufrir ni te hace llorar Para Jimmy, Pablito y el Spiders ¡Dedícaselo! San Martín Plamapa Chicos, feres, cuadrones Pacor, riconeos, chapucos, locos Esquina del movimiento, cazadores Capetero, las tosos y la maldita raza loca ¡Famosos! ¡Dicen! Cumbia, asentia Con esta rola Te dices al amor de tu vida Cámbiate, bañate Que te voy a llevar a un baile sonidero A gritar ¡Besas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!